Música Solíamos ser desconocidos, amos con rumbos muy distintos Pero eso no evita aquel amor De todas las chicas del lugar, tal vez eres la única a la que yo quiero amar Y aunque soy penoso, mira que estás Eres tan hermosa que te han de desear Eres lo mejor que la... Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social Música Las opiniones perdidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite Y no representar necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora Les damos la más cordial bienvenida a nuestro programa Inspiración Holística El despertar de tu ser interior Nosotros somos Héctor Montes y Claudia Reyes Este espacio... Es tuyo Delicado para que alimentes tu alma y reconectes con ese maravilloso ser que llevas dentro Transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social Comenzamos Música Hola que tal amigos como están buenas tardes Que gusto que nos acompañen el día de hoy Sábado 13 de febrero del 2021 Bienvenidos a este programa Inspiración Holística Estamos transmitiendo en vivo desde Proyecto Radio MX La radio con sentido social Y bueno pues muchas gracias a todos Que nos... a todas las personas que nos están viendo Hola Claus ¿Cómo estás? Bienvenida Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Pues muy bien, gracias Ya sabes, corriendo ¿Por qué? Pues resulta que ya estamos en... En semáforo naranja Ya, ya estamos Y ya se ve como más movimiento en la calle Mucha gente en la calle, mucho tráfico Y la verdad es que mucho calor aquí en la Ciudad de México Y la verdad es que la energía de acuario efectivamente ha hecho que todo mundo se vuelva prácticamente loco Y anda todo mundo corriendo Entonces vamos a... vamos a tener una gran plática el día de hoy Un gran... un gran programa Hoy vamos a hablar de lo que es prácticamente el temazcal Me encanta La medicina ancestral Y bueno y para eso tenemos a... a un gran maestro aquí Él es Alex Cázares Él la verdad es que es un... un hombre medicina Es chamán Mi querido Alex ¿Cómo estás? Buenas tardes Bienvenido Bienvenido Alex Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, gracias por el espacio y gracias por las palabras Pues mira, nada más para... para platicarles Klaus, la verdad es que también ha tenido oportunidad de... de... de vivir ese tipo de cuestiones con... con Alex Toda la cuestión de esta... este... esta tradición ancestral, ¿no? De... sobre todo con el tema de nuestra... nuestro bagaje ancestral aquí en México Y bueno, él ha estudiado con... con los maestros huicholes Él estudió en la medicina ancestral También estudió todo lo que es tambores Hace tambores Uf, y aparte hace unos tambores increíbles Yo ya me volví fan Ya llevo tres que le compro Y siempre que saca modelo nuevo Porque aparte tiene unos diseños increíbles Los pinta a mano y es súper... o sea, hace unas ceremonias, o sea, como que se clava y cada uno está hecho, yo creo que con todo su amor, con todo el power y son una maravilla Eso es lo más interesante, lo más mágico, ¿no? Que todavía tenemos esa conexión de hacer las cosas a mano Claro Me imagino que todo el proceso de desarrollo y de producción de los tambores Tienen todo ese ritual, todo ese misticismo, ¿no? De utilizar los elementos, pedirle permiso a la naturaleza para ser usada y utilizada en ese fin Que es increíble Se me pone... se me pone la piel de gallina, la verdad, nada más de pensarlo Y bueno, además de eso, los temazcales No es nada más el tema del temazcal, sino son temazcales medicinales Y en Nahuatl, estoy bien, en Nahuatl, como se le dice, los atlachinoles, ¿no? Que así se conocen, o así se... así se conocen en nombre oficial Y bueno, Alex Cázares ahí brinda a sus consultantes una sanación integral A través de ceremonias con otros elementos, otras herramientas que son la medicina ancestral ¿Han oído ustedes, amigos, de la ayahuasca? De los honguitos Me han contado Del jikuri Pero fíjate que qué padre es poder tocar este tipo de temas aquí Y sobre todo salir como de estos tabús Porque de repente uno podría clasificar, ya sabes Porque no tenemos como una... una conciencia sobre lo que en realidad se está haciendo Y por eso es que creo que es súper importante y relevante que Alex nos acompañe en este día Porque nos puede ampliar el panorama Porque muchas veces que ya se pone tanto de moda Y que en realidad tiene que ser como todo un proceso Porque es algo súper sagrado Es algo súper bonito, ceremonioso, que conectas, bonito, lindo Y pues bueno, salir como de toda esa onda de... ya de la moda Porque yo he visto en internet que de repente es así como que... como que... Ah, tómate esto y ya, ¿no? Entonces creo que es súper importante el que Alex esté aquí en este día con nosotros Contándonos su experiencia Muy interesante Y bueno, Alex, la verdad es que es un agasajo tenerte aquí Gracias El tener a una persona con todo este bagaje Y pues quisiéramos que nos dijeras algo más Algún comentario que tengas sobre todo este proceso De cómo llegaste a ser chamán Cómo llegaste a este... a este... a este esquema de ser hombre medicina Pues... pues sí ha sido corto el tiempo Tengo como también de repente un conflicto con ese nombre de chamán, ¿no? Ok Porque igual sí alimento mucho mi ego Se siente muy bonito Pero yo sé que para ser chamán Pues necesitas... es un proceso de toda la vida, ¿no? Empecé... de hecho... bueno, supone que la palabra chamán viene de Siberia, ¿no? Es de... de los turcos Y chamán significa el que sabe Y... y chamán es la persona sobre todo que se conoce a sí mismo Y el que sana a sí mismo Entonces, partiendo desde ahí Pues sí podría, digamos, tomar ese nombre Porque yo para poder llegar a hacer lo que estoy haciendo hoy Tuve que sanarme a mí mismo, ¿no? En sí, mi proceso empezó... Trabajé un tiempo en barcos, en cruceros Muchos años, viajé por el mundo Fui feliz Hice muchísimas cosas, ¿no? Y de repente me rompo la pierna Llego a México Y pues tuve que regresar a pedir auxilio a casa de mis papás Entonces caí Caí así un medio profundo Depresión, sin dinero Me encerré Y tuve la fortuna de mi hermana Monserrat Que también es una mujer medicina Que le mandamos un saludo Saludo Mi querida Monse Monse Ella va a Tijuana y conoce un chamán De la tribu yaqui Que manejaba la ayahuasca Que daba ceremonias de ayahuasca La prueba, llega a México Y básicamente lo trae Me dice, tienes que probar la ayahuasca, ¿no? Yo, ¿qué es eso? No tengo ni idea qué era eso, ¿no? Me dice, no tienes que saber Simplemente vamos, te invito y pruébala Y fui a una ceremonia ayahuasca con este chamán En las montañas, una cabaña Todo muy místico, muy mágico Tipo Carlos Castañeda En ese entonces estaba empezando a leer Carlos Castañeda Y pues vi ahí casi a Don Juan Matos, ¿no? Un abuelo que te da medicina Y pues te acuestas y empiezas a tener tu proceso Y es un viaje interno La ayahuasca es eso Es un viaje a tu interior Fue un proceso muy mágico Muy fuerte también Porque te enseña tus peores miedos Te enseña tus sombras O sea, no solo es lo bonito Lo que muchos piensan que es tomar cosas Y alucinar y ver colores, ¿no? Es todo lo contrario Es ver sombras Claro, y a lo que uno siempre le anda como Uno se rehúsa, ¿no? A ver esa sombra también Porque nos encanta vernos luminosos Sonrientes, felices A todo dar, pero qué tal cuando te enfrentas Y ves esa sombra Y a veces te da mucho miedo A veces te da como que dices Oye, neta soy esto ¿No? Si no lo quieres ver Claro No lo quieres reconocer Exactamente Pero aparte te das cuenta en que eres parte O sea, en esta onda dual Somos luz y somos sombra Y que no podríamos Ni siquiera acercarnos tantito a la luz Sin pasar por una sombra previamente Correcto Pero ese estar en esa sombra Como bien lo dice Ale Pues ha de ser toda Yo creo que para cada persona Ha de ser como algo muy místico, ¿no? Sí, sí, sí Eso fue lo que a mí me motivó, ¿no? Después de todo hacer esa toma Fue que pues me dejó mucha chamba Mucha chamba interior, ¿no? Es trabajar Y conocerse a sí mismo Y así es como le pido ayuda al chamán Le pido que me... Por cierto, un saludo a don Arturo Fischer Él es de Tijuana Un gran chamán de la tribu Yaqui Y este... Y pues me voy con él a trabajar un rato, ¿no? A saber más Porque te abre un panorama Que no tenía ni idea que existía Y así es como llego ahí a Tijuana Empiezo a trabajar Y él, pues sí También como tipo don Juan Matos Me empieza ahí a llevar al desierto A hacer caminatas de poder Descalzo Estar ahí en Tecate Haciéndote mascales Me empieza a entrenar Yo sin saber Yo lo que quería en sí era Seguir sanando Claro Y ya después Ahora lo que veo Es que me estaba entrenando Me estaba... Pues sí Se estaba preparando Me estaba preparando Exactamente Pero fíjate qué importante es Nuestra vida Está como llena de sucesos Que nos marcan Y que hay un antes Y un después ¿No? O sea, creo que todos los que nos dedicamos De alguna u otra forma A esta onda de... De la sanación Y todo esto Como que... Ahí pasa algo en nuestra vida Que de repente podemos creer Que es el final O es ya como que dices ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Si todo estaba tan bien Tenía mi vida como tan... Tan... No sé Tan plena Por así decirlo ¿No? ¿Y en qué momento? ¿No? Pero cuando nos damos la oportunidad De creer Y de entender Que es por algo Y aunque se escucha muy Es que todo es por algo Y luego la gente dice Ay, bueno, ya ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Eso todo el mundo lo dice Todo el mundo me lo dice Pero en realidad Sí es cierto, Ali Creo que también Tu caso es un claro ejemplo De que las cosas pasan por algo Y qué padre Qué padre que te pasó eso Porque ahora tenemos aquí A Ale Un guía Maestro O sea, qué increíble Es que nos demos la oportunidad De ver las cosas así De esa forma Pues miren Está muy interesante La verdad es que Alex Qué padre la trayectoria Qué bonito Ahorita que nos platicas La verdad es que mucha gente O tú mismo decías Oye, todo el proceso que viví Que no lo conocía O que no sabía Qué iba yo a vivir Y que te ha originado En el resultante de hoy ¿No? Y vamos a seguir hablando Con Alex Cázares Después de una pausa comercial No se vaya Estamos transmitiendo en vivo Desde Proyecto Radio MX Aquí en su programa Inspiración Holística Regresamos en dos minutos Es inútil Dejar De quererte Ya no puedo Vivir sin tu amor No me digas Que voy a perderte No me quieras matar Corazón Yo te diera Por no recordarte Yo te diera Por no ser de ti Del día que te dije Te quiero Te di mi cariño Y no supe de mi corazón 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 No me quieras matar Corazón Corazón Si has pensado Dejar en mi cariño Recuerda el camino Recuerda el camino Donde te encontré Si has pensado Cambiar Tu destino Recuerda un poquito Quien te hizo Mujer Si después de sentir Si después de sentir Tu pasado Me miras de frente Y me dices Adiós Te diré Con el alma En la mano Que puedes quedarte Porque yo me voy Corazón Corazón No me quieras matar Bien, ya estamos de regreso Aquí en Inspiración Holística Estamos hablando Del poder del Temazcal Y la medicina ancestral Con el gran maestro Y chamán Alex Cázares Y bien, vamos a Les voy a dar el teléfono De cabina Para toda la gente Que quiera comunicarse 5564-188280 Está la línea abierta Para ustedes Si hay alguna duda Alguna pregunta Para el maestro Está abierta la línea Y bueno Vamos a platicarles De una vez El día de mañana El día de mañana Tiene una promoción El maestro Que está manejando Mañana habrá Una ceremonia de hongos O ceremonia de honguitos Como se le dice Para el día mañana 14 de febrero La inscripción O la entrada A este proceso De la ceremonia Cuesta 1100 pesos Por persona Pero mañana Por ir en pareja Va a haber un ahorro De 300 pesos El paquete 1900 pesos Por las dos personas No necesariamente Tiene que ser Pareja Matrimonio Noviazgo Etcétera El precio De dos personas juntas Y se les dan 1900 pesos También el maestro Tendrá Temazcal El 20 de febrero Que es el próximo sábado El precio paquete Pareja Va a ser de 400 pesos Y yo les sugeriría Que no se lo pierda La verdad es que La experiencia de un Temazcal Abre totalmente La visión Es un despertar Es un apapacho Porque es sentir de nuevo Que estás en el vientre De tu madre Correcto Y sabes que La necesidad Que ahorita tenemos En este país Como sociedad Como mexicanos Como seres humanos El volver a reencontrarte Con ese amor Con ese cariño Y volver a salir De ahí fortalecido Y sentir ese apapacho Donde la tierra se abre O sea Y te abraza Es como Puta O sea Está padrísimo Cañón Cañón Y hay otra cosa Que estábamos platicando Ahorita Fuera del aire Que es el tema De los tambores El tema de los tambores También El maestro Cada X tiempo Hace un taller Un taller de tambores Y ese taller Yo creo que tampoco Se lo puede perder Porque la verdad Se los puede comprar El maestro De los tambores Ya hechos Pero ese proceso De armarlo tú mismo Claro Es muy muy padre Toda la energía Que envuelve En el tema Donde lo están haciendo Claro La energía Que tú le estás impregnando A tu herramienta Porque es una extensión tuya Así es Es una herramienta De trabajo Porque aparte Es una herramienta Para sanar Es algo padrísimo Entonces voy a darles Los teléfonos Del maestro El teléfono De él Para poder contactar Si es que Buscan algún taller Adicional Que también Ahorita vamos a platicar De su página El teléfono El teléfono Es el 55-59-63-3656 Repito 55-59-63-3656 También pueden encontrarlo En la página de Facebook Como Xochipilli O Xochipilli Que es así se escribe Así se escribe Ya estoy así Y el correo electrónico También Alex Con X Cazares Treto T-R-E-T-O Arroba Entonces vamos a seguir Platicando con el maestro Con el contexto Ya nos dijo Cómo fue que se inició En el proceso Del mundo chamánico Cuántos años lleva Convertirse Nos platicabas Que prácticamente Lleva toda la vida Es un conocimiento Inagotable O interminable Que prácticamente Es aprender Todo lo que se pueda En el proceso natural De tu vida Ahora El temazcar y la medicina Tradicional Son parte de esta Carrera chamánica El saber La parte El proceso De un temazcar Temazcal Y de la medicina Ancestral Sí Bueno Para mí Yo digo que cada uno Tiene su propia medicina Cada persona Le llega O tiene Como su despertar En algo A mí por ejemplo Fue primero Con la planta de poder Que fue Ayahuasca Y luego hice la integración Con el temazcal Aprendí Porque quería Saber más Sobre el temazcal Había entrado A temazcales Pero quería saber más Y sobre la construcción Andaba como Queriendo construir Y así fue que llegué A un centro Que se llama Atlachinoli Hecatl Quetzalcóatl Atlachinol Estantescoco Es el maestro Rubén Muy buen maestro Excelente maestro Y él es el que Me enseña Sobre la construcción Y todo sobre el temazcal Recuerdo mucho lo que me dijo Mi idea la verdad No era ser temazcalero Yo iba nada más Para construir Y recuerdo mucho Que decía No es lo que tú quieras Hay personas que Quieren Y construyen Es el temazcal Y van Y quieren ser temazcaleros Y nomás Tal vez no se les abre El camino Y hay personas Que de repente Se les abre la puerta Entonces Con ese aprendizaje De que supe Cómo construir Un temazcal Llegando de Perú De una dieta Que hice allá Con los abuelos De Ayahuasca Me preguntan Si puedo armar Un temazcal En un centro En el Ajusco Y yo que sí Claro Pues ya tengo El conocimiento Invito a un amigo Lo hacemos Y lo construimos Yo con la idea Nada más de construirlo Dejarlo ahí Y el dueño del lugar Me dice Oye ¿Sabes correr temazcales? Y le digo La verdad Nunca Había corrido temazcales Con mi hermana Por su cumpleaños O así Pero nunca O sea Así como trabajo Y me dice Pues qué te parece Si hacemos uno Para nosotros Para la familia Para el staff Lo hicimos Nos gustó a todos Yo me sentí Súper bien Nunca lo había hecho Así de esa forma ¿Qué dijiste? De aquí soy Sí De hecho De aquí soy Y este Y me invita Y me dice Que si quiero Quedarme a A trabajar con él A hacer temazcales Justo en ese momento Un par de años antes Yo había ido a vivir A Playa del Carmen Y había estado aplicando Para trabajo normal Yo quería regresar A mi vida normal O lo que sea Y dos años anterior Había aplicado Para Cirque du Soleil Para el Sí O sea El circo El circo del sol Que está allá En Playa del Carmen El fijo Pues me contestan Justo en el momento Que me invitan A hacer el temazcal Que me invitan A trabajar con ellos A Cirque du Soleil De Playa del Carmen Todo pagado Casa Y pues Qué difícil La verdad Qué tentador No, no, no O sea Para mí fue así Sí, o sea Yo lo que quiero Es vivir en la playa Tener un trabajo fijo Normal Claro Y pero ahí Gracias a mi hermanita También Mi hermana Monse Que me ha ayudado Muchísimo en este camino Me ha enseñado Lo que es Siempre ella habla Del camino del corazón Lo que en verdad El sueño del corazón El sueño del corazón Entonces era así La balanza La seguridad Estabilidad Dinerito Un trabajo que tal vez Sí me gusta Pero no es mi pasión O algo que me está Llenando mucho Me estaba llamando Y pues Ese mismo día Le mandé un email Al gerente No sé De Cirque du Soleil Y le dije Muchas gracias Pero ya estoy En un lugar Creo que estoy en casa Y me quedo a trabajar Como temazcalero Ahí en el ajusco Se me pone la piel chinita Claude Porque la vida Y el universo Te contesta preguntas Ahorita lo que estás Respondiendo tú Es alguna pregunta Que tenía yo Y ahorita me la está contestando Que dices No manches Que increíble No y aparte De verdad Te voy a invitar Un día a una sesión Con Monse Porque descubrir El sueño de tu corazón Créeme que Yo estoy ahorita Con ella trabajando Lo de las trece lunas Y no sabes Las revolcadas Que me ha metido Uf O sea Te lo juro que salgo Llorando Feliz Contenta Enojada Irritada Frustrada Y cabronada Sacando todo Lo que realmente tienes ahí Atorado Guardado Y cada vez que me acuerdo Del sueño de mi corazón Es como Es como que Como que te jala ¿Sabes? Sí Pero sí Qué padre Alex Qué padre Que nos compartes Esta parte de ti Porque siempre es bien importante eso ¿No? Cuando uno sabe Cuando uno de verdad Abre su corazón Y puede ver en realidad Qué es lo que queremos O sea Qué es lo que queremos hacer ¿No? Y creo que Todo conspira Para que sea así Y de esa forma Y entonces Cuando le das la oportunidad A tu sueño Que salga Que se A que Sí, claro Que explote Salga Tal cuara Que explote Te das cuenta En que todo está cubierto O sea Todo es perfecto Todo está bien O sea Todo empieza a fluir Mejor Fluye Esa depresión Con la que llegaste a México Bueno O más bien La que resultó Cuando te rompiste la pierna Y que dijiste No tengo nada ¿No? Y regreso a Regreso al origen A tu casa Comparado cuando Descubriste Este Este Esta luz Que dijiste Es acá Es en el tema De Temazcal ¿Cuál fue tu proceso De pensamiento Cuando dijiste Oye Ve cómo estaba Y ahora Cómo 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 La vida Me lo está Me está diciendo El camino era por acá Y todo se alineó Para que sucediera así Si no te hubieras roto la pierna Tal vez Nunca hubiera pasado No, bueno Yo creo que Alex Seguiría en Sí En la vida loca En el crucero En la vida loca Sí, sí, sí Sí, es Es muy bonito Cuando Sobre todo Es muy liberador Te sientes Eso Libre Te sientes Ligero Ya cuando No digo que ya Sepa la fórmula De la vida O siquiera De mi vida Pero ahorita En el camino En el que estoy Estoy contento Es la combinación De El Temazcal Me ayuda mucho Y la combinación De las medicinas Ancestrales Eso te iba a preguntar ¿Cuál es Qué es lo que más Te gusta De tus actividades? Hay una sensación Cuando llegas A un punto Con las medicinas Ancestrales Que te sientes libre Mucho de lo que traemos De nuestros problemas Están aquí En la cabeza Solito nos metemos La pata Solito nos metemos En problemas Y ni siquiera Te metes en problemas Los piensas Entonces Lo que hace mucho Las medicinas Es liberarte Te quita ese peso Te quita telarañas Te quita pensamientos Y te vuelve A tu forma pura A tu forma de ser Entonces Esa es la La sensación Yo digo Cuando llegas En ese tope Cuando estás Casi todos Empiezan Chillando Siempre hay berrinches Siempre hay Drama Y toda la cosa Pataleo Yo nada más Así como yo Ahora sí lo hice Cuando yo estuve En medicina Yo también Andaba así En el llanto Berreando En la oscuridad Así como Estoy solo Nadie me quiere Y ya que los abuelos Me decían Ya acabaste Tu drama Sí Ok Entonces Ve para arriba ¿Qué hay arriba? Luz Entonces Es cuando llegas A ese momento Esa liberación Y eso es lo que más me gusta Sentir O ver Lo que Lo que la gente Está sintiendo ¿No? Tú te llegas a sentir En esa misma etapa Y dices Ay qué rico se siente Cuando estás libre Cuando eres agradecido Cuando fluyes en amor Eso es cuando Claro Cuando vives en armonía En armonía Contigo Y en consecuencia Con todo lo que te rodea Porque ya no ves las cosas De la misma forma O sea Como que Bien lo dices Te quítate la araña Y de repente Ves las cosas Ya de una Con una forma distinta Como con más comprensión Como con más amor Como con Bueno Que iba Te liberas Como te relajas Yo creo que es una Una experiencia muy padre Qué bueno que La gente que tenga oportunidad No se lo pierda La verdad es que Yo creo que Transforma Transforma Tu forma de pensar Sentir Y buscar ¿No? Buscar tus objetivos Etcétera Etcétera ¿Cuáles son las enfermedades Que pueden curar O liberar Estas medicinas ancestrales? Y ahorita platicamos De esas medicinas ancestrales ¿No? ¿Qué es lo que cura? ¿Cómo? ¿Qué te liberan? Principalmente Principalmente Depresión Te quita Yo creo que las Casi todos La gran mayoría De las personas Que llegan Llegan con una depresión Aunque no sepan La depresión Es una enfermedad Silenciosa Todo el mundo piensa Que el estar deprimido Lo va a saber Que la persona Se quiere suicidar O que está en el llanto ¿No? La depresión Puede ser una persona Muy sonriente Que esté todo el tiempo Diciendo chistes Pero cuando se va A su cuarto Él está deprimido ¿No? Y sobre todo Yo siento que En las personas adultas Les llega Porque todo el mundo Llega a un tope Llegas a un momento De tu vida Lo digo Por experiencia Llegas a un tope En que Dices Bueno A mis treintas Ya debo de estar Ya con casa Con familia Con coche Ya realizado Trabajo de sueño ¿No? O ganando Un sueldito De cuarenta mil Cincuenta mil Como dicen ¿No? Exacto Este Y cuando llegas A esa etapa Y no lo tienes Entonces toda la gente Se va para abajo Claro Porque aparte de todo Vivimos como con creencias Exacto Estamos en una sociedad En donde Las cosas Tendrían que ser De esta forma Y donde de repente Pones Y te pones a pensar En que Y ves a todos los demás Porque lo hacemos Todo el tiempo ¿No? Sí Vemos a todos los demás Y decimos Hijo Charlie Como que creo que algo Está pasando Te enseñan a competir Con todos Desde la primaria Te enseñan a competir Con tu compañero Con tu primo Con todos Siempre es competencia Siempre tienes que ver El que tiene más Tú tienes que tener más Que él Entonces llegas a un tiempo La mayoría de los adultos Llega un tiempo En el que Dicen Bueno Ya no puedo hacer más O no quiero O no quiero hacer más Ya me cansé O estoy frustrado Y no quiero hacer nada O todo lo contrario Están en un trabajo Ganando bien Con Cochito Pero no están Están trabajando Como borreguitos Sin ser que lo que Lo que ellos quieren Entonces es lo que hablamos De nuevo Lo del sueño de tu corazón Que es lo que en sí Quieres hacer Aparte de estar en la oficina Y todo ¿Qué te gustaría hacer? Ahí viene lo del pintor O salir de viaje O lo que sea ¿Cuánta verdad hay En lo que dices? ¿Cuánto ¿Cuánto vivimos? Las piedras Ya déjame de cargar Las piedras De mí no vas a estar hablando Dile Oye ya basta ¿Qué le diste? ¿O qué onda? Sí Llega mucha O sea eso Sobre todo Con las medicinas Eso les ayuda A liberarse A ver tu verdadero ser Porque es mucho lo que Tú te ves en el espejo Y ves lo que Quieres reflejar O lo que la gente quiere Tú quieres que la gente Vea de ti Pero la medicina ¡Pum! Te libera de todo ese peso Esa sombra Esos espejos Y ves tu verdadero ser Es cuando a todos Nos da miedo Claro Por supuesto Está cañón Está padre ¿No? Oye ahora Vamos a hablar ahora De esas medicinas ancestrales ¿No? Lo que es la ayahuasca Lo que son los honguitos Lo que es el peyote Hay muchas veces Que todo mundo Lo tiene como tabú ¿No? Ay no Oye como la ayahuasca Y los honguitos Y me voy a ir a un viaje Etcétera Platícanos un poquito más De eso Porque hay gente Porque hay gente que tal vez No se atreve A meterse ¿No? A un concepto De medicina ancestral Porque piensan que Se van a quedar En el viaje Dicen ¿No? ¿No? Exacto Entonces Platícanos un poco De eso Alex Sí Mira Por ejemplo La ayahuasca Que fue la medicina Que a mí me Mi parte aguas ¿No? La que me abrió todo Esta medicina Viene del Perú Es una vaina Es una liana Y se combina Con la hoja De la chacruna Tuve la oportunidad De ir a Perú A cocinar En este caminar De medicinas Para poder seguir Trabajando con ella Fui a Perú A buscar a los abuelos Y quería ir A cocinarla ¿No? A ver qué Cómo se hace Cuál es el proceso Y tuve un proceso De estar en la selva Y con ellos Una dieta Te ponen Te quitan todo ¿No? Carne, azúcar Todas las verdaderas drogas Que tenemos hoy ¿No? Sí, exacto El azúcar Que para mí es mi Esa sí es mi droga Y eso te lo quitan Desde la tendencia Es esa dieta Para poder desintoxicarte Llegas a la selva Y ya los abuelos Ahí te dan Pues te dan un desayunito De un pescadito O caldito Al día es todo Y aparte La integran con otras plantas Y estás tomando ayahuasca Casi cada dos días Descanso dos días Pero es un proceso Fue lo que A mí me desestructuró ¿No? Me enseñó La persona Que yo pretendía ser Y en serio Los ves ¿No? Ves tus sombras Ves tus aliados Y tus Todo Y Eso me ayudó mucho A saber Qué es lo que quiero Entonces Ahí voy a cocinar La medicina Y me enseñan El proceso De esta medicina Es un brebaje Se cocina Durante 24 horas Pero el proceso Es de semanas Acarrear toda La La liana La chacruna Cocinarla Poner el agua Estarle Rezando Echarle tabaquito Son 24 horas Que tienes que estarle Mezclando Para que salga Una pastita Y esa pasta Fue la que me pude Traer a México Para poder Pues hacer Mi primer ceremonia ¿No? Tenía muchas ganas De compartirla ¿No? ¿Por qué? Porque Dije Si yo me pude sanar Pues esto Que lo tiene que saber El mundo ¿No? O sea Hay mucha gente Que tiene que sanar Que quiere sanar Y Esta ayahuasca Se toma Tú te acuestas Y con los cantos Es como vas Te van guiando Trabajo con una pareja Que son los músicos Medicinas Se llama Omar Isitlali Del sendero Junapcu Y ellos Hago unión con ellos Para que ellos A través de sus cantos Lleven ¿No? Yo siguiendo O llevando la ceremonia Y ellos cantando Y Es un proceso hermoso Me encanta la ayahuasca Es 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 un Es un encuentro contigo mismo Con tu verdadero ser ¿Cuánto tiempo dura este proceso? Esta ceremonia Que 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 hacen Ahorita que van a Bueno mañana van a tener una De honguitos Pero ¿Cuánto dura esta ceremonia De la ayahuasca? Ese proceso ¿Cuánto? ¿En cuánto tiempo me libero? ¿En cuánto tiempo aterrizo? ¿Cuánto tiempo? Este Pues Dura toda En sí el prebaje La toma Dura toda la noche Puede durar entre 6-8 horas Dependiendo de la persona Dependiendo del físico Dependiendo de De tu alimentación Necesitas hacer una buena dieta Y puede ser de 6 a 8 horas Nosotros como lo manejamos Es llegar El sábado Estamos haciendo una combinación De las medicinas ancestrales Mexicanas Con las del Perú Que es Llegar el sábado Entrar al Temazcal Desde ahí empezamos A trabajar El cuerpo físico O el emocional Y el espiritual también Para de ahí Prepararnos A hacer una meditación Nos vamos preparando El cuerpo Mente y todo Para cuando llegue La hora de la toma En la noche Ya sea como que Estés más tranquilo ¿No? Mucha gente Cuando va a este tipo De ceremonias Va con miedo O sea O con Sí, expectativas Entonces Tratamos de Hacerlo sentir en casa Sentirlos cómodos Que no es un proceso En confianza En confianza Exactamente Entonces Así es como nos gusta Hacemos ceremonias Como a mí me gustaría Tomarla ¿No? O sea Yo he estado en muchas ceremonias Tanto como asistente Como dando Ceremonia Perdón Medicina Pero yo siempre digo Pues cómo me gustaría entrar ¿No? Quiero primero entrar en confianza Conocer a la gente Ver de qué se trata Y ya que estés Pues bien tranquilo Pues ahora sí Ahí va la toma Y ese trabajo Nosotros somos los que damos La medicina Somos el canal Pero en sí El verdadero chamán Es cada uno ¿No? El verdadero curandero O curandera Es cada uno Cada uno tiene su propia medicina Tú vas a sanarte a ti mismo Yo tal vez Te ayudo a Echar copalito Con las plumas Te limpio Y todo Pero en sí El proceso Lo haces tú mismo Tú eres tu propio sanador Increíble Alex Oye Y hablabas de las plumas Aquí en el estudio Traes unas plumas Y nos puedes platicar Un poquito de esto Que traes ahora Sí Estos son Muvieris Estos son De lo que decías Hablabas del peyote Del jícuri Yo trabajo con maracames El peyotito Obviamente es una Es una planta Es un cactus Del desierto Que ahorita está en peligro De extinción Entonces Ya no lo usen por favor Sí No vayan y lo saquen Claro Claro Como trajo eso A través de los maracames Que son los hombres Medicina de los wixárika Bueno Conocidos como los huicholes Ellos son los que tienen Permiso de Transportarlo De trabajar con él Entonces Yo solamente Lo trabajo a través de él O más bien Él me llama Para ver si le puedo Organizar ceremonias Solo Organizarle gente Para que él venga A sanarlos A limpiarlos Son unos hombres Súper poderosos Y Con el camino Que he estado haciendo Con ellos Trabajando Y abriendo Digamos puertitas Y todo Pues ellos me regalan Estos muvieris Son los instrumentos De trabajo Ellos los médicos Los maracames Los utilizan Para limpiar Con esto Limpian a la gente Son Increíbles Con estos muvieris Le llegan hasta sacar Piedritas del cuerpo Yo he estado en presencia Ahí en el desierto O aquí mismo Donde la gente llega Y los empiezan a limpiar A limpiar Y los maracames Se absorben Y sacan así Un cuarzo de su boca Piedritas Y al principio Digo Esto es truco de magia Porque si está Estando como escéptico Y empecé O sea He visto Línea de 15 personas Y el maracame Los limpia todos Sin que se mueva De su lugar Le saca a cada persona Unos Cinco De cinco A ocho cuarzos Negros Blancos Y aquí Siempre de la boca No es posible Que tenga aquí Que tenga aquí El bonche Sí, ¿no? Yo a veces Lo estoy observando Son increíbles Es una magia Increíble Entonces Trabajando con ellos Es como me Han ofrendado Este Las plumas Oye A mí se me ocurre Claus La verdad es que Ha sido una Una experiencia increíble Poder Porque Déjenme decirles Amigos Que Alex ¿Cuánto tiempo Tenemos Buscando que estuvieras acá? Bueno, lo traigo Sí, perdón Y más que eso Es que su trabajo Es el fin de semana A mí se me ocurre Que podríamos ir a Hacer un en vivo Desde donde trabaja Con ese proceso De a lo mejor Si este es el temazcal Esta es la ayahuasca Y hacer algo Que pudiera ser en vivo Ahora de inspiración holística Y que pudiéramos transmitir Directamente desde allá Viendo todo ese proceso Porque yo creo Que es increíble Vivirlo Y a la gente A lo mejor Se lo imagina Pero Pero estar ahí Presente Y disfrutarlo Y vivirlo Creo que es algo Muy padre Obviamente En una hora No nos da tiempo De mucho Pero únicamente Mostrar Mostrar lo que hay ahí Claro, claro Sí, sí, sí Por cierto El lugar donde trabajo Se llama Eco Camp Ajusco Son unas cabañas Hermosas Seguras Tranquilas No solo es para Bueno, hay temazcales Y aparte Pueden ir ahí A quedarse Está muy cerca De la Ciudad de México Si alguien de repente Dice Quiero escaparme En la ciudad Está a 40 minutos Y este Está hermoso Pero sí estarían Bienvenidos Sí, muchas gracias Pues hay que organizar algo Porque creo que Como bien lo dices A mí Yo nunca he practicado Nada de De la medicina Sí, y me llama Muy cañón De hecho le he dicho A Montse Yo quiero Pero que sea Sision privada Montse Porque me da como No sé ¿Sabes? Por todas las cosas Que uno escucha Sí, claro Pero sobre todo Creo que el tema De la confianza Creo que tiene mucho Que ver ¿Sabes? Porque creo que no es Como tan No sé Te digo que de repente Uno ve tantas cosas Ya en internet Que dice Bueno, sí será No será Y pues puede ser Como que dices Qué onda Y si sí Y si no ¿Sabes? Sí, sí, sí Entonces creo que siempre El acompañamiento La ceremonia Lo bonito Como tiene que en realidad Que ser Porque es algo Súper sagrado El poder contactar Con un alma O sea Yo también me dedico A varias cosas Y siempre he dicho Que es un privilegio Pero también es una Gran responsabilidad Tocar el alma De alguien O sea Eso es Algo con lo que Uno no puede jugar ¿Sabes? Y creo que conlleva Una gran responsabilidad También Así es Muy bien Pues estamos muy Interesados con todo Lo que estás platicando Alex Ahora cualquier persona Está preparada Para tener un proceso O ritual de ayahuasca ¿Cuáles son las condiciones Físicas? ¿No? A lo mejor son físicas O emocionales Con las cuales dirías Tienes que Primero Hacer un proceso Previo A poder Tener un ritual Con ayahuasca Físicas No es recomendable A personas embarazadas Personas con Cosas como Taquicardia Con el marcapasos Con problemas de corazón Físicamente Emocionalmente Yo creo que todas O sea Si hay alguien Que ya tiene algo Ahí atorado Que se necesita Es el momento Es el momento Y lo que siempre decimos Lo que mi maestro Chamán Siempre me decía No es Llega cuando tiene que llegar ¿No? En el momento Hay personas que me han Estado diciendo Quiero una ayahuasca Y cuando la haces Y cuando les mando Ya la fecha Y todo Uh No puedo ese día Y hay gente que dice No Este Yo no tenía ni idea Que iba a haber Y me llegó esto Y puedo ir Claro Yo siempre recomiendo Por ejemplo Si para ayahuasca Una dieta De por lo menos 15 días Debes desintoxicar Tu cuerpo ¿Por qué? Porque así De hecho La medicina Entra mucho mejor ¿No? Tenemos muchas toxinas En nuestro cuerpo Que evita Que tengas Una experiencia bonita Luego hay gente Que me ha dicho Un día antes ¿No? Oye Es que vi tu flyer Pero ayer me fui a tomar Tuve una fiesta Y me fui a comer Unas carnitas ¿Puedo ir mañana A tu ceremonia? No ¿Por qué? Porque Ni siquiera lo vas a disfrutar Yo sé que cuando andas Con el cuerpo Bien intoxicado Este Te la pasas vomitando Te va a ayudar mucho Porque te vas a intoxicar Eso sí Purga mucho La medicina de ayahuasca Te ayuda a purgar Lo primero que haces es eso Quitarte Liberarte Y vas a ir a vomitar O como quieras Al baño Y vas a purgar Entonces Lo que les digo Si quieres ven Pero simplemente Te la vas a pasar en el baño ¿No? No vas a tener Una experiencia bonita Si tienes una buena cruda Ya Sí Sí Para eso sí Tiene que haber mucha Unos 15 días Y aparte Hay mucha responsabilidad De las personas Que asisten También Porque aparte Pues si vas a chambear Pues date la oportunidad De chambear Y chambearle bien O sea Que sea una experiencia Agradable O lo más agradable Que se pueda Muy bien Pues estamos Platicando con el maestro Álex Cáceres Cáceres Y está muy interesante Pero vamos a tener Que ir a un corte comercial Entonces regresamos Aquí a Inspiración Holística Después de un minuto Estamos hablando Del poder del temazcari Y la medicina ancestral Aquí en Proyecto Radio MX La radio con sentido social Regresamos en un minuto Nosotros somos Conciencia Colectiva Un espacio para todas las voces Acompáñanos a descubrir Las inquietudes de una sociedad En constante cambio y crecimiento Junto a Sandy O'Donnell Y Pablo Dávalos Los esperamos los lunes De 6 a 7 p.m. En nuestra página de Facebook Como Conciencia Colectiva Y en Proyecto Radio MX Con sentido social ¿Qué tal? Te saluda tu amiga Mari Séptimo Y te invito a que juntos Generemos el combustible Para tus mañanas Escuchando Charlando con Mari Todos los sábados De 11 a 12 A través de Proyecto Radio MX La estación con sentido social Hola, soy Lizeth Pacheco Te invito a que me escuches Todos los sábados A las 9 de la mañana En el programa Big Bang Donde el conocimiento Es el origen Conocerás la opinión De los especialistas En temas de salud laboral Financiera Física y emocional A través de Proyecto Radio MX Con sentido social Amplifica tu sentido Amplifica tu visión musical Todos los irreverentes Lunes de 8 a 9 de la noche Síguenos en Facebook Como Arroba Amplificando Recuerda descargar La aplicación Proyecto Radio MX Disponible para Android Proyecto Radio MX Proyecto Radio MX Punto com Con sentido social Porque de locos Todos tenemos un poco Te invito a escuchar Locuras Elocuentes Todos los jueves De 8 a 9 de la noche Y por si fuera poco Para terminar más loco El último jueves De cada mes No te pierdas Team Anestesia Con el negro Con sentido Sí Conmigo Con sentido social Solamente en Proyecto Radio MX Con sentido social Regresamos aquí A Inspiración Holística Estamos hablando Del poder del temazcal Y la medicina ancestral Con Alex Cázares Y bueno repito Yo los teléfonos Del maestro 55-59-63-3656 Ahí pueden localizarlo También a través De la página de Facebook Xochipilli Y ahí pueden ver También los cursos Talleres que está Desarrollando Cada fin de semana Tiene un curso Mañana de honguitos Mañana 14 de febrero Ceremonia Ceremonia Perdón ¿Qué dije? Curso Curso Perdón Ceremonia de honguitos Y estábamos Y estábamos hablando Lo que vas a querer En las zonas de Estados Unidos Porque la gente A veces mucho mejor Entonces yo sí recomiendo Por lo menos Ayahuasca una vez en la vida Si quieren una vez al año Está perfecto Y lo que tú vayas sintiendo Lo que tú vayas sintiendo Como te vayas sintiendo Así es como lo vas a tomar Ok, perfecto Déjenme ver si hay otra pregunta ¿Una sola sesión es suficiente Para liberar? Para empezar Sí Ok Sí, sí, sí O sea, tienes que Tienes exactamente Pero con una tienes He estado con personas Que me han dicho He estado en tratamiento Con psicólogos Con psiquiatras Por cinco años Y lo que he hecho En cinco años Lo que hice en una noche No lo podía haber hecho En otros cinco años De terapia O sea, como que acelera el proceso Muchísimo ¿Por qué? Porque como les digo Tú mismo eres tu propio Tu propio Este Chama Tu propio curandero Tengo otra pregunta Dice Cuando estás en el viaje De ayahuasca ¿Estás en qué grado De conciencia? Y si son alucinaciones De las que ves Para ver tu ser En esa ceremonia Pues La ayahuasca Es el DMT El dimetiltriptamina Que esa sustancia La segregamos En nuestra vida Al nacer Al morir Las mujeres Cuando dan a luz Y la segregamos Cuando estamos En el estado RM De ensueño Cuando estás En un proceso Profundo de ensueño Es la ensoñación Entonces la ayahuasca Es ese estado De conciencia Escaparte como De este cuerpo físico Para poder trabajar En la otra realidad No son Algunas veces Pueden ser alucinaciones Porque obviamente Son cosas Fuera de este mundo Que no estamos acostumbrados Pero por la experiencia Que yo tengo En cuanto a la ayahuasca Te enseña Totalmente tu realidad He estado con personas Que han visto O se han sentido O han escuchado Desde que estaban En el vientre materno Personas Que al otro día No paran de llorar Y me dicen Es que Fue como una pesadilla Porque yo Vi que mi mamá Me quería abortar Y Ajá O sea que escuchaba Que estaba como En un cuarto Y que ella se sentía Feto otra vez Y que Escuchaba a su mamá Diciendo que quería Al doctor abortar Entonces Obviamente son casos Muy personales No voy a decir nombres Ni nada Pero esta persona Le hablaba llorando A su mamá Al otro día Habló con su mamá Y su mamá Le dijo En efecto sí Cuando tenía tres meses Cuando me enteré De que te iba a tener Te iba a abortar Pero tu papá Y yo hablamos Y al final no Entonces esas heridas Se quedan No se quedan En el inconsciente Sí, por supuesto Y es una regresión O sea puedes ver Cosas de cuando Sobre todo La ayahuasca Te enseña A llegar a ese punto En donde algo de ti De tu infancia Se rompió Que afecta mucho Nuestra vida adulta Entonces te ayuda A ir a ese lugar Para sanarlo No vas a cambiar El pasado Eso es imposible Pero vas a sanar Y perdonarlo Y no tanto para Perdonar a la persona Que lo hizo Sino para perdonarte A ti mismo Para sentirte libre Que esas cargas Son las que nos van Haciendo daño Sí, claro Sobre todo para liberarnos De la culpa Exacto Porque luego andamos Por ahí con la mochila Bien cargada De culpa De culpas Y de cosas Y como tú dices también Creo yo también Que hay muchas cosas De las cuales No te acuerdas O las bloqueaste Cuando eras niño O sea ahorita Que eres adulto Dices Yo no me acuerdo Que me haya pasado algo Y lo tienes bien bloqueado Está ahí guardadito Haciéndote la mal obra Y ruidito Y ruidito de repente Exacto Exacto ¿Cuándo es pertinente O en qué momento Es conveniente Entrar a un temazcal? Tú ya nos dijiste Oye Tienes que depurarte Un proceso de por lo menos Que no comer carne roja No tomar alcohol Sí para temazcal Diferente Igual Porque estás liberando Toxinas en el temazcal Es un O sea es vapor Es un lugar muy caliente Entonces te puede hacer Este Desmayar Se puede desmayar O vomitar Entonces ir lo más ligerito Y tranquilo posible Una pregunta Alex ¿Qué diferencia hay Entre los honguitos En la ayahuasca Y el peyote? Híjole Cada medicina Tiene lo suyo Ayahuasca Efectivamente Proceso interno Un viaje A tu interior A tu ser Y A tus sombras Es más como eso Como liberación de sombras Y aparte Quitarte las telarañas De la mente Te ayuda mucho A quitarte esa mochilita Que dices Todo ese peso Que vienes cargando La abuelita Le llamamos abuelita Abuelita de ayahuasca Te quita la mochila Te limpia Como una abuelita Bien cariñosa ¿No? Cuando ayudas con la abuelita Que Claro Así dice Ya te bañaste Te empieza hasta a limpiar La boca Y te da de comer ¿No? Te alimenta el alma Los honguitos Son Se llaman Teonanacátalos Son los niñitos santos ¿No? Para mí es una expansión De amor Por eso le llaman niñitos Porque te regresa Como a tu Ser Primero Como a tu niñez Cuando somos puros Cuando somos Alegres Cuando estamos vivos ¿No? Cuando eres niño No te importa El mundo No te importa El trabajo No te importa Dinero Simplemente ser feliz Entonces esa medicina Te regresa a tus orígenes Y te enseña Que puedes ser feliz En esta vida adulta Pero también con ese espíritu Y seguir viendo Y seguir viendo con esos ojitos De asombro Exactamente Que todo te asombra ¿No? Cuando están en su proceso Todo el mundo Gente que Yo tenía años Que no me revolcaba En el pasto ¿No? Y los ves haciendo rollito Ahí en el pasto Corriendo Mojándose Mojándose Bañándose Entonces es Es hermoso Hermoso Y el jícuri Es la conexión Con la pachamama Ok ¿Todos tienen El mismo proceso En tiempo? No No, no, no Hay gente que es muy sensible A las medicinas Pero también tengo que medir Qué gente Qué tipo de medicina Darles El peso Y todo Casi Sí Varía Pero Como te digo En ayahuasco Por ejemplo Puede ser entre 6 y 8 Honguitos también Dependiendo de De la gente Todo Todo el mundo Tiene un diferente proceso Pues muy bien Alex Gracias por estar aquí En este programa Qué rápido Se nos ve el tiempo De volada Ya prácticamente Estamos cerrando Si quiere Si tiene más preguntas Por favor Puede llamarle al maestro Un whatsapp 55 59 6 3 3 6 56 También Métase a la página De Facebook De Xochipilli Ahí va a encontrar Toda la información De todos estos procesos De mascal El uso de las medicinas Y cuando son los talleres Que lo de los tambores También que está excelente Y pues no me queda Nada más que agradecerte Alex Tu presencia aquí En Inspiración Holística Muchísimas gracias Alex Por haber aceptado Esta invitación Y la verdad es que Nos quedamos con más Nos quedamos con ganas De saber más Ojalá que podamos Volver a contar Contigo en otra En otra ocasión Organizar algo Porque creo que Es súper interesante Todo lo que nos vienes A compartir Y muchísimas gracias También porque Hay pocos Pocos varones Que se dedican A esta onda De la sanación Y siempre es bien bonito Saber que Claro Que pues cada día Se suman más Muchísimas gracias A ustedes Muchas gracias Por el espacio Muchas gracias Alex Bienvenida Esta es tu casa Siempre Recuerde promoción Ceremonia de hongos Mañana 14 de febrero Honguitos Pareja Paquete 1900 pesos Y el próximo sábado Tiene un temazcal Que cuesta Paquete Por dos personas 400 pesos Yo me despido En nombre de Mi amiga Y conductora Claus Reyes Mi nombre es Héctor Montes Que tengan buen fin de semana Feliz día del amor Y de la amistad Pásenla increíble Y bueno Pues nos vemos La próxima semana Nos vemos el próximo sábado Salud Y un abrazo Un abrazo de luz A todos A todos ustedes Esto fue Inspiración Holística Hasta la próxima Bye Gracias por habernos acompañado Esto fue Inspiración Holística Recuerda que tenemos una cita Todos los sábados De 1 a 2 de la tarde Aquí Por Proyecto Radio MX La radio Con sentido social Síguenos en la fanpage Inspiración Holística En casa Quédate En casa Quédate En casa Quédate En casa Ya me ha de estar encerrado Je la Pero Pero Pazo